¡Oh! 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 ¡USA! ¡Yeah, brother! Muy nerviosa, muy nerviosa, especialmente en los últimos segundos del partido, con esos casi goles, sí que no, pero estamos en octavos, que es lo más importante. ¿Dónde van a vivir los octavos de final de Estados Unidos? ¡Yeah! Pues vamos a buscar ahorita boletos para ir, y vamos a apoyar con todo. ¡No, nos encantó el partido! Lamentablemente perdimos, pero entramos, eso es lo que importa. ¡Excelente! Me pareció que Estados Unidos jugó muy bien. Perdió muchas oportunidades, pero creo que hizo lo que tenía que hacer, y logramos lo que queríamos que era salir del grupo, así que... ¡We're happy! ¡USA! 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 ¡USA!